La Junta de Salud del Hospital de Golfito está organizando una feria de la salud para el viernes 7 de septiembre a partir de las 7 y media de la mañana y hasta las 12 de mediodía. Habrá una serie de actividades y es abierta a todo el público. Va a haber lo que a la gente le gusta, como tomarse el peso, la medida, ver el asunto de diabetes a base del azúcar, las pruebas de azúcar. Va a haber un banco de sangre que es muy importante, que tenemos en déficit en el hospital. También la clínica de mama, la clínica de fumado y otras muy importantes para que cerca de 8 cubículos exclusivamente para que el hospital que tiene esos recursos sean expandidos al visitante o al usuario en este caso. Para este día están convocando una serie de instituciones que estarán con sus puestos informativos. Va a haber una reunión importante de instituciones que creemos muy importante con respecto a los temas de salud. La municipalidad, por ejemplo, va a participar en un cubículo informando sobre un programa que tiene muy importante de reciclaje. Tanto desde la capacitación desde niños a un proceso importante, no solo del trabajo de reciclar, sino el efecto que eso puede producir y mejorar, que el producto como desecho sólido no afecte tanto al ambiente. La intención es que se brinde información sobre protección del agua, del medio ambiente y otros. En la parte de Inamú, para que las mujeres tengan información de cómo defenderse dentro de esta famosa desigualdad que tenemos en este país, para que vayan dándose sus propios valores para mejorar esa preocupación. Está el Minai, que va a hablar sobre recursos naturales, algo muy importante en función del ambiente. Hay ya el efecto del agua, el agua como un factor importante de desarrollo y de mejoramiento en la salud. ¿Y qué debemos hacer con esa característica tan importante de apreciar ese elemento? En fin, hay varias instituciones, el PANIA va a estar hablando sobre los niños, los derechos del niño y del adolescente, en este caso que es muy importante que ellos lo conozcan. Asimismo, se invitarán a estudiantes de diferentes centros educativos. Va a haber un permiso solicitado a través de la supervisión del circuito 1 con las escuelas cercanas al hospital, para que lleven los niños a visitar la feria y conozcan no solo sus derechos y sus acciones, van a participar en pintacaritas y cosas de niños. Y algo simpático, para que la gente sepa, siempre nos gusta. Y la Junta aprovechó para conseguir algunos recursos y buscar sorpresas bonitas, agradables, que van a ser rifadas al final de la feria. Cuando usted llega, se apunta en el padrón, en la lista que lleva un número, se hace una rifa y si usted sale ese número, usted va a tener derecho de recibir una sorpresa. En la Junta de Salud esperan que la población se acerque a la Feria de la Salud que están organizando.